pues aquí estoy en las entrañas de alfredito el colfred voy a dormir aquí en medio estoy haciendo una cena elegante un poquito cordero unas gulitas unas aceitunitas de aperitivo bueno no todo van a ser espaguetis me echo aquí un zulo aquí detrás de esta piedra bien protegido del aire bueno tampoco hace mucho hace un día cojonudo la verdad podía haber pasado la noche al raso sin problema pero bueno como decía que venía tan malo para el martes bueno el colfred va a ser durillo creo que hasta voy a cambiar de rueda voy a poner la que he traído con el millón del 30 pasó de sufrir lo que lo que he visto hasta aquí pues bueno recomienda ser cautos no sé lo que habrá de aquí para arriba no tengo ni idea encontrar aquí un sitio bueno protegido del aire y aquí me quedo el colfred según me ha dicho un señor ahí abajo y es el que me ha indicado esta carreterilla debe ser aquello de ahí arriba por allí se ve una rampa me cago en de bueno me queda media hora de luz las vistas son chulas y bueno la carretera pues parece que está bien hasta aquí está perfectamente asfaltada no sé cómo estará de aquí para arriba según circas tenía cemento por algún lado porque la cementera me imagino que será aquella rampa tiene una pinta nada voy a poner el 30 fijo para eso he traído las otras ruedas hay que aprovechar que están bueno pues nada no voy a cenar me va a poner morado que falta me hace ya estoy de comer espaguetis hasta huevos y nada mañana le damos matarile aquí a este nos va a costar eh pero bueno siendo el primero como lo he dejado para el primero pues bueno costará un poquito menos bueno aquello es olot que está ahí abajo antes he ido hasta olot creí que colfred empezaba en olot y me he tenido que volver para atrás pero bueno me ha venido bien porque había supermercados por allí bueno ya huele el corderito se me va a quemar venga hasta mañana nada